A sumar yo, esta dura esta pinche cuarentena, ya no la aguanto cabrón Ya no aguanto a mi vieja que esta jode, jode, jode Bueno Juancho, pero preocúpate cuando ya no joda Porque tu estas jodiendo a otro cabrón ¿Quién chingada va a joder coño? Si aquí estamos encerrados Al que esta jodiendo nada mas es a mi coño Si cabrón, ahí estas encerrado Sumada ya no aguanto Sumada ya parece que estamos en un chingada nexo coño ¿Por qué choco? Sin tragos y encerrados Si cabrón, como fuéramos a quitar la cherta o cabrón Y empezar a desestresarlos coño, chica No y déjate de esa madre ahorita mi vieja Ah su puta, por eso viene un ratito coño, para despejar Ah su madre, ahorita esta haciendo tareas con los chamacos desde la mañana Tienen que entregar así un mochado de tareas coño Su madre Están abusando esos cabrones coño Ya ni la chingan coño, mira Trabajo que en línea Esa madre que tiene que ver la televisión Y luego la pinche maestra manda su tarea Tarea coño Pero un tarajajajal que manda coño No abusan más Y era el criterio de mi vieja Todo el día con la chamaca Que le jala las orejas Que ya la pellizco Que ya la cuerio No, ya no aguanto yo esa madre coño Igual estoy yo coño Y no, que por whatsapp Y que la chingada que mandan Pinches tareas coño Mi niña wey Cada vez que mandan un whatsapp Mi vieja se pone estresada la pobre ¿Por qué coño? Mamá si es para mí Dile que tengo coronavirus Que no estoy No quiere saber nada Ya viste hasta donde llegan los niños cabrón Porque es para su madre Está de la chingada Puta madre coño Pero lo bueno cabrón Que yo descansé el día de hoy ¿Y eso? Que quincena coño Sale temprano a las diez y media Coño Ay ya me regalíste Y mañana wey Pero mañana no va a llevar la chingada ¿Por qué? Mañana hay consejo técnico coño La puti se va a poner Puta madre Se va a llevar la chingada Cabrón Ya te veo wey Ya te ve Ya me imagino cabrón A ver Juan Hoy nos toca consejo técnico Me vas a ayudar con la educación de los niños Si o no Porque es muchísima la tarea que los maestros dejan Diariamente toda la tarea Que la maestra de español Que el maestro de inglés Hasta el maestro de educación física Deja tarea Y yo tengo todo el que hacer de la casa La limpieza, la comida y todo Y tú nada más ya Ya va riendo Y ya eso es todo el día Viene la evaluación de los niños Van a reprobar Me dejaste todo el trabajo a mí ya No coño Ya tranquila coño Yo ya te voy a dar Y saco una comida Ya me voy Juancho Mañana me toca consejo técnico coño Puta también a mí coño Puta madre ya Madre coño Y me voy a mocharlo ¡Adiós! 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 Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!